Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Bueno, aquí estamos en el otro video Hoy en la tarde, noche Este es el boulevard, Manuel Galala Amarilla Más adelante nos vamos a meter la ciclovilla Este es el condicionario de la Excel Automotriz del grupo Excel, antes ya se llamaba VIDEA El pastel de Moussinvau Si Me gustaría que trabaja ahí Siempre cuando quedes grande Yo lo sabía de ahí, casi medio millón Si, verdad Las colores Ya andan bien ahí Si Yo trabajo ahorita viene siendo de 100.000 pesos Si Y hoy la trabaja en que? En que trabaja ahorita? Siempre contabilidad y finanzas Ajá Es una empresa desarrolladora de 100.000 pesos Es una empresa desarrolladora de 100.000 pesos Él vivía en los apartamentos esos De la museo Y... Y hoy El papá, esperate el papá Hay con páginas modernas Aquí está ahí En el centro Hay una chavita Se parece grande como alguien se anda ¿Qué? Es una loba Aquí Quedó el vicio El hijo Sí Con la chavita Bueno y seguimos Ahora ya aquí vete La segunda calle oriente en Santa Tecla Vean cómo se encuentra la calle principal a hora de una tarde-noche. Y allí los negocios, la Ruta 15, que va hasta Zapotitán. El carro está quedado y está la lluvia levantándolos, siempre con cuidado en estas calles. Y de pronto van a funcionar los nuevos temáforos, los nuevos temáforos que vienen colocando a nivel nacional. Y de pronto van a funcionar. Y de pronto van a funcionar. Con la ciudad de San Martín. El mío no será muy largo. Ya en el próximo momento Estos lugares los van a decorar Con la decoración navideña Y las personas Esperando el autobús Para el occidente del país Espero que te veas Porque esta cámara de noche No graba muy bien la GoPro Pero también con la corrección de colores Vean que está cerrado el acceso ¿No lo recuerdan? Esa tecla ya va a celebrar sus fiestas patronales Son 10 de diciembre ¿Qué? Y aquí hay feriroto de tráfico acá Y este es el Mercado Central de Santa Fe Muy bien, hemos llegado al Parque Daniel Hernández Y aquí el Mercado Vean cómo se ve el Mercado No sé si se logra apreciar muy bien Este es el Parque Daniel Hernández Vean, esta es la Vamos a recorrerlo un poco Para que lo logren apreciar muy bien Y la disculpa si te mueve demasiado Acá el video, pero Voy a pausarlo que quiero finalizarlo En el Paseo del Carmo Vamos a finalizar este video Ahora tenemos aquí en el Paseo del Carmo Vean, aquí tocando marimba Nuevamente voy a poner estas luces También ya viene la época El 173 Ya casi finaliza este Este bombín Vamos a seguir aquí desde Siempre del Paseo del Carmen Gracias por ver el video y 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